¿Qué tal amigos? Soy Claudia Torres. Bienvenido luego de la derrota y de la humillación por parte de la Selección de México sobre Honduras. La prensa hondureña ha reaccionado en sus diferentes plataformas. Iniciamos con Chaco Funes, quien atizó y responsabiliza al técnico de nuestra Selección Nacional por sus malas decisiones. Podés perder, pero la forma en la que cae hoy Honduras es realmente lamentable. Un equipo sin respuestas, vulnerable e inofensivo. Fue desastroso el partido que hizo Honduras. También Kevin Oseguera. Usted puede ser un ícono en la patria, pero la derrota del 19 de noviembre del 2024 ante México en Nations League es toda suya. Hágase responsable, don Reinaldo Rueda Rivera. También Jafet Moreno. Hoy Honduras jugó su peor partido en esta era de rueda. Y no lo digo por el resultado, sino por las formas. Defensivamente lo hicimos como se pudo. Y si hablamos de ataque, nunca armamos jugada que dijéramos uff casi. Le restamos atención a la altura, tal vez. Puntos suspensivos. Mario Figueroa fue más severo en su comentario. La Federación de Fútbol de Honduras debe destituir a Rueda Rivera. Estamos a tiempo de salvar la eliminatoria mundialista. Hoy sus horrores lo terminaron de hundir en Toluca. Alfaro lo bailó en Dallas. Con pocos meses en la dirección técnica TICA. No debe seguir. Mauricio Caguas, tremenda decepción. Realmente creí que se sabría aprovechar la ventaja lograda en San Pedro Sula, pero no. Lo del viernes fue una excepción. Lo de hoy es lo habitual. Nuestro fútbol es de repechaje apenas. Hermán Alvarado, la ilusión terminó en pesadilla para una Honduras que no estuvo a la altura en Toluca. México se dio un festín. Y sin ninguna polémica arbitral eliminó a la H. Reinaldo Rueda, el gran señalado especialmente por sus cambios. Gustavo Roca dice se acabó. México fue superior a Honduras y nos golea 4 a 0 en Toluca. Y con un global de 4 por 2 se van a la Final Four de la Nations League. También continuó en sus redes sociales Gustavo Roca con otros twitters. Juan Carlos Obregón, con todo respeto, pero no tiene nivel para ser seleccionado nacional por Honduras. Era roja para Jiménez. Drew Fisher perdonó al delantero mexicano Raúl Jiménez. Increíble, manifestó. ¿Qué dice Julio César Cruz? Profe Rueda, yo le tengo mucho aprecio. Pero hoy esta eliminatoria es toda suya. Porque en primera instancia llamó jugadores que no tienen el nivel para estar en la selección. Los pone a jugar y físicamente no le respondieron. Parte del análisis de Julio Cruz. También continuó, confrontó siempre a los periodistas por el tema Kioto. Defendió a piezas como Obregón que juegan en la USL. Y cuando lo metió a los 15 minutos estaba Ule. Después lo sacó. Llamó a Lenny Vargas y Jesús Batís y ni los uniformó. Las incongruencias que tuvo fueron mayúsculas. Farid Córdoba, 15 meses al frente de Honduras y ya acumula más fracasos que partidos jugados. Otro ridículo, otro de rueda. Freddy Nuala, esta eliminación es toda suya, rueda. Terrible lectura de partido y gestión del poco recurso humano que tiene. Triste, 3-0, 3-2. Pensé que podíamos teniendo a Luis Vega y Juan Carlos Obregón en el plantel. Me equivoqué. Espejismo la ida. Y no es con el diario de lunes. Ya días se viene cuestionando el actuar de rueda. Agradecido por 2008 y 2009. Profe, pero creo que no mira la liga ni conoce el ecosistema catracho. Mejor a dormir. Parte de lo expresado por parte de la prensa nacional luego de esa eliminación catastrófica. Lo que fue hacer nuestra selección que no jugó absolutamente a nada. Poco que rescatar de lo que hizo, de lo que hizo y lo que no hizo nuestra selección nacional. Un Edwin Rodríguez excepcional. Un Edwin Menjivar que nos rescató y que evitó que la goleada terminase siendo más grande. Soy Claudia Torres. Sigas informando con Grupo OPSA 10. La prensa y el Herando.